Gracias por estar con nosotros, Juan, bienvenido. Nada, no hay ningún problema, gracias a ustedes. Te voy a tutear con tu permiso, ya no es la primera vez que hablamos, así que ya pues tenemos confianza. Muy bien. Juan, coméntanos, ¿en qué consiste esta campaña que habéis lanzado desde ASAENEC? Bueno, esta campaña es una campaña a nivel nacional, es una campaña que está financiada por el Ministerio de Sanidad, está diseñada por la Confederación de Salud Mental España, y a nosotros nos ha llegado a través de la Federación Andaluza, de FEAFES, que es la Federación de Asociaciones de Salud Mental, en la cual estamos 17 asociaciones, entre ellas 3 de Córdoba. Nos ha llegado, como digo, recientemente, hace muy pocos días, y esta campaña lo que intenta son varios, tiene varios fines. En primer lugar, es, de alguna forma, intentar conseguir empresas inclusivas, abiertas a la equidad y a la responsabilidad social. Y empresas que estén dispuestas, ¿a qué? Pues a aumentar o a intentar fomentar el nivel de salud mental de sus trabajadores. Y, en segundo lugar, intentar fomentar la contratación de personas con enfermedad mental. Y, además, hay una añadida, que es, aprovechando, entre comillas, esta campaña, pues también para intentar disminuir el estigma, intentar disminuir esa especie de prejuicio que hay para la contratación de estas personas. Hay muchos, en este sentido, unos pensamientos, a veces, muy negativos. Indudablemente, una persona con un problema de salud mental tiene, como todo el mundo, su familia, sus amigos, sus derechos, sus deberes. Pero, efectivamente, a la hora de intentar insertarse laboralmente, hay una serie de prejuicios. Por parte de personas, fundamentalmente, contratadores o empleadores. Porque pueden pensar que pueden ser más conflictivos, o pueden pensar que pueden ser menos activos, o pueden pensar más problemáticos. Y eso es lo que intentamos también con esta campaña, pues, minimizarlo. Sí. ¿Cómo se va a desarrollar esta campaña? Bueno, esta campaña, la forma, en principio, se va a distribuir una guía. Ajá. Una que se llama guía informativa para el bienestar, no, para desarrollar o para dar a conocer el bienestar laboral. Es muy importante el bienestar laboral. Esta guía informativa se va a distribuir a 27.000 contactos. Sí. Contactos que son institucionales, asociativos, empresariales, de tal forma que tengan un material, tiene 71 páginas, está muy bien hecha, es muy fácil de leer, con una gran cantidad de colorido y de ideas fuerza. Y, bueno, contribuye precisamente para que, repito, todos los contratadores, todas las personas encargadas de la gestión y la contratación de personas, pues, les pueda ser útil. Ajá. ¿Cómo pueden sumarse esta campaña a las empresas? ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Cómo se pueden sumar? ¿Cómo pueden aportar ese granito de arena que es tan importante para vosotros? Bueno, en primer lugar, tienen que concienciarse. Si no se conciencia, no pueden hacer nada. Ajá. La persona que ve o que recibe esa guía o que recibe nuestra campaña, pero no se conciencia del tema, con ella no podemos hacer nada, ¿no? Entonces, en primer lugar, concienciarse. Después, efectivamente, intentar poner una serie de medios bien para aumentar, como digo, esa salud mental de la gente que trabaja, como intentar contactar con empresas que son normalmente de inserción laboral, que están dedicadas a la empleabilidad de discapacitados, pues, precisamente para insertar laboralmente a alguno de ellos. Nosotros estamos dispuestos, desde nuestra asociación, pues, a facilitar cualquier tipo de recurso, cualquier tipo de acción que contribuya a ello. De hecho, ahora mismo tenemos, recientemente, hemos insertado una persona a través de un grupo SIFU, se hizo un taller sobre horticultura y jardinería social y terapéutica. A raíz de ese taller se hizo una especie de itinerario de inserción de esta persona y esta persona, recientemente, ha sido contratada para desarrollar esa actividad. Tenemos más personas a las cuales estamos haciéndole ese itinerario de inserción. Es decir, que hacemos un seguimiento sobre sus motivaciones, sus capacidades, sus habilidades, le formamos, le orientamos y hablamos con centros especiales de empleo para ver si, efectivamente, al final conseguimos, como con esta persona, que tenga un empleo. Y, por último, le puedo decir que ahora mismo nos ha concedido, afortunadamente, la Fundación ONCE, un proyecto muy interesante, un proyecto que se llama... Es un proyecto de orientación y coache laboral. En este, lo que se pretende es reforzar la empleabilidad de las personas con discapacidad psicosocial. Está dirigido a personas con enfermedad mental, pero también a sus familias, que es muy importante. Porque a veces las familias pueden pensar que, efectivamente, mi hijo es que no vale para trabajar, mi hijo es que no está capacitado, y a veces son unas barreras. Y con eso también hay que luchar. Hay que luchar para que también las familias tengan esa disposición y contribuyan a alentar y contribuyan a fomentar en su hijo o en la persona familiar que tenga con este problema, pues, efectivamente, contribuyan a que tenga más disposición. Y, bueno, estamos en esta... Este es un proyecto muy interesante. Son 366 horas. En total son seis personas las que vamos a intentar insertar. Tiene una duración de un año, termina en febrero del año próximo. Y, bueno, estamos muy ilusionados a ver si, efectivamente, somos capaces de insertar el 100%. Hombre, eso sería lo ideal. Eso sería lo ideal y lo que a nosotros nos gustaría. Ya tenemos una y vamos a, repito, con este plan financiado por este proyecto por la ONCE. También hay otra vía de trabajo que también es importante y es no solamente fomentar el acceso laboral a este tipo de personas, que ya hemos hablado de ello, sino también el cuidado de la salud mental en los entornos laborales. A mí me ha llamado mucho la atención cuando he recibido la nota de prensa porque muchas veces nos olvidamos de esa parte mental y, sin embargo, es que va completamente de la mano de la parte física, de la parte emocional y eso no lo tenemos en cuenta a la hora de trabajar, que tenemos que tener un buen ambiente, al fin y al cabo. Indudablemente, indudablemente. Esa guía, precisamente, refleja perfectamente las ventajas de tener un buen ambiente de trabajo y una buena normalidad, digamos, de salud mental. Según la OMS, en un estudio que se ha hecho a nivel europeo, los problemas de salud mental, o más que los problemas, yo diría, sí, el problema, digamos, de desequilibrio o el problema emocional está en un... es el segundo problema más importante en las empresas. Y, de hecho, el 10% de las causas de incapacidad, de absentismo, etcétera, están relacionadas con problemas de este tipo. Es decir, que es un problema importante. No digamos ahora, en estos momentos, que puede haberse subido a una tercera parte, a un 33%, pero en los estudios, repito, anteriores, un 10% mínimo de este tipo de problemas ya eran causa de un problema de absentismo, como digo, de incapacidad, que es un porcentaje importante. Hay que tener también un buen ambiente, por supuesto, en el trabajo. Además, se rinde mucho más y mejor cuando uno está a gusto. Sí, decía, efectivamente, yo creo que en la empresa, todo el mundo lo sabe, ¿no? Hay dos tipos de comportamiento. Hay un comportamiento normativo, que es el comportamiento que tenemos, porque la empresa da unas normas, entra una hora, salida, etcétera. Y luego hay otro comportamiento que es espontáneo, que es individual, que es el que uno, pues efectivamente, con el que uno tiene más disposición, pues tiene más empatía, tiene más... y eso hay que fomentarlo. Es decir, no solo cumplir las normas, sino hay que tener otra actitud, hay que tener otra disposición. Por supuesto. Pues, Juan, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana, por hacernos llegar también a nosotros esta manera de poder ayudar como empresa y, bueno, pues todas las personas que estén interesadas en conocer más, solamente se tienen que poner en contacto con ASAENEC, que desde ahí les van a dar las pautas también a seguir para que en su empresa, pues tengan también ese buen ambiente que hay que tener y, sobre todo, la empleabilidad de las personas con problemas de salud mental, que es fundamental, que es un objetivo básico para ASAENEC. Si ustedes pueden ayudar, no lo duden y se pueden sumar también a la causa. Yo quería, si me permite, un inciso, efectivamente tiene dos o tres puntos importantes. Uno, tiene un papel terapéutico. La persona con enfermedad mental pasa de un rol enfermo a un rol trabajador, y eso es muy importante. En segundo lugar, es un camino hacia la normalidad. La persona se siente útil, se siente motivada, y efectivamente eso tiene una consideración importante. Y luego, en tercer lugar, no hay duda, aumenta su calidad de vida, aumenta su bienestar, y entonces esa inserción laboral efectivamente también le contribuye para que socialmente esté mucho más integrado. Y eso no es poco, eso es muchísimo. Con eso nos quedamos, Juan. Gracias por habernos acompañado. Bueno, pues muchas gracias a ustedes.